Y con ustedes va a ser la primera vez que lo vamos a trabajar desde un punto de vista meramente histórico y no de la imagen. Lo primero, quiero que no os quedéis con ninguna duda, si tenéis alguna duda cuando estemos hablando, por favor, me preguntáis, que no tengo ningún inconveniente en poderos responder. Y espero que esta conferencia, más que para teneros aquí entretenido una hora, sirva para que veáis que las cosas no vienen por azar, que todo tiene un origen, que todo viene por algo, y que en la actualidad vivimos unas fiestas de la primavera con una forma determinada porque en el pasado se concibió por unas cuestiones religiosas o populares y poco a poco han ido evolucionando hacia las que son hoy. Historia e imagen de la ciudad de Sevilla. ¿Por qué imagen? Pues por varias cosas. La primera, porque las fiestas de la primavera tienen una imagen, que son el cartel, pero sobre todo porque al final, turísticamente, lo que se vende de la ciudad es la imagen de sus propias fiestas. Cuando buscamos en Google Sevilla, lo primero que nos sale es la Torre del Oro, la Giralda, pero inmediatamente aparecen capirotes, aparecen trajes de flamenca y aparecen elementos propios de la imagen de las fiestas de primavera. Con lo cual, no son unas fiestas cualquiera, sino que son unas fiestas que dan imagen a una ciudad, que dan imagen exterior a una ciudad. Por eso quería que fuera muy importante y lo he metido en el libro. No tenemos ninguna duda nosotros, que la hemos vivido desde pequeños, las diferencias entre la Feria y la Semana Santa o estéticamente nosotros. Pero cuando vemos algunas veces, el año pasado recuerdo, el Domingo de Ramos, estaba en el centro de Sevilla y había cinco o seis alemanes con las niñas vestidas de flamenca, pensando que tenían que ir vestidas con las niñas. Entonces, es algo que fuera no se termina de concebir, porque al final nosotros tenemos una idea de fiestas de la primavera como unidad y en el exterior han cogido la idea de la unidad y piensan que todo es lo mismo, que se puede ir a la Semana Santa a vestidos de flamenca o a la feria con un capiloto de Nazareno. Que también esta Navidad ha corrido por las redes sociales una foto de un chiquillo también extranjero vestido de Nazareno, paseando por él, nombrado por la avenida de la Constitución. Y era real, era un chiquillo que le había comprado un traje de Nazareno y lo llevaba paseando pensando que era un atuendo normal y habitual para cualquier día. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar primero las ciudades de Sevilla. La génesis de la imagen de una ciudad es titulada hoy en este capítulo porque vamos a ver cómo se ve a la ciudad y cómo los extranjeros desde el primer momento empiezan a ver a nuestra ciudad. Esto es un grabado de 1638 donde vemos la Giralda, la Catedral, todos los murallas de la ciudad y donde vemos un punto de vista que prácticamente es desde donde estamos nosotros. Esta zona de la Aljarafe que deja ver todo lo que es Triana, el castillo de la Inquisición que es este, el puente de Triana que es este, que era un puente hecho de barcas, no un puente construido como el actual, y todo lo que era el puerto. Es muy importante esta imagen porque nos da el punto de vista que al día de hoy sigue vendiéndose turísticamente. Si buscamos en cualquier página de turismo de Sevilla lo que vemos es una imagen del río desde aquí con el puente de Triana, Torre del Oro y Giralda de Fondo. Es la misma imagen. Luego también es importante porque vamos a concebir a la ciudad desde un punto de vista, digamos, histórico en el momento culme. Aquí vemos un puerto floreciente y uno de barcos y este es el dato y digamos que es lo más importante para la configuración de la ciudad de Sevilla. 1492 y el descubrimiento de América convierten a esta ciudad en el ombligo del mundo. Aquí llega todo lo que viene de América. Todo el oro, toda la riqueza, también todas las enfermedades, todos los animales, todos los virus y demás, pero lo importante es que esta ciudad se convierte en un centro que alberga todo lo que va apareciendo, todo lo que viene del nuevo mundo. Y esto le da muchísima importancia, tanto en riqueza como en construcción, como en arte, y genera un crisol, digamos, una mezcla de culturas. En este crisol, con la religión católica como fuerza imperante, porque además no olvidemos que el descubrimiento fue oficiado por los reyes católicos, tiene su origen, luego lo veremos, la actual Semana Santa. También tiene mucho que ver esto, que es el castillo de la Inquisición, y de lo que luego os hablaré. Aquí vemos otra imagen de la ciudad, y este título que aparece aquí, quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla, no es que yo me lo haya inventado, es que aparece aquí escrito en el propio grabado. Esto es un grabado de un holandés, también del siglo XVII, y esta es la imagen, ¿sabéis lo que es un grabado, por cierto? Sí. Es una estampa que se hace en un metal o en una madera, y se lleva papel, ¿vale? Entonces, era una forma fácil como de imprimir, en el siglo XVII, una imagen igual que hacemos ahora con la impresora, con lo cual se hacía un grabado de estos, y se llevaba por todo el mundo. Esto era lo que se podía exportar de la imagen de la ciudad. Pues, esto era lo que se exportaba jurísticamente en esta ciudad. Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla, convirtiéndose en una especie de eslogan hasta el siglo XIX, ¿vale? Y este momento de la ciudad de Sevilla, precisamente con este puerto lleno, con esta idea de angelotas religiosas que aparecen por aquí en el cartucho y tal, es el centro donde nace, digamos, todo el epicentro de la cultura de la Sevilla del XVII-XVIII, del barroco. Aquí está Velázquez, aquí está Murillo, que todos nos suenan como los personajes importantes de la pintura. Y, bueno, grandes escritores, Cervantes pasa por aquí en esta época, o sea, que se ha convertido en un centro económico y cultural, ¿vale? En esta época, la ciudad de Sevilla tenía 10 veces la población de París, para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahora no llega ni a una décima parte de Sevilla de la de París, pero en este momento era 10 veces mayor que París. Y Madrid no existía prácticamente. Madrid era un compendio de casas en la que todavía no se había establecido la corte y todavía no tenía entidad de ciudad. Para que os hagáis una idea de lo importante que fue en este momento, ¿vale? Bajo este criterio, esto es una imagen anónima de Sevilla ya en color, de la época de Velázquez, que está en Madrid, en el Museo de América, nace, digamos, el auge de las fiestas después del Renacimiento y justo al entrar en el barroco, ¿no? Vamos a entrar ya plenamente en lo que son las fiestas de la primavera. He puesto aquí este cartel de Máximo Moreno de 1982 por una cosa, pero que es muy claro. ¿Qué son las fiestas de la primavera? Pues las fiestas de la primavera son Semana Santa, Feria y el comienzo de la temporada taurina. Que empieza el domingo de resurrección. Estos son los tres elementos principales en los que se basan las fiestas de la primavera. Y, por ejemplo, el cartel, que en este caso, bueno, este cartel no, cualquier cartel de las fiestas de la primavera, cuando hacen el encargo, lo que pone es que tiene que aparecer elementos conmemorativos de al menos dos de las fiestas. Al menos Semana Santa, Feria o todo. Pero normalmente aparece el máster. En este es que era muy claro, por eso he puesto este. Porque aparece el nazareno representando la Semana Santa, una gitana con un mantón y una mantilla clara, que en realidad tiene el mantón puesto por la mantilla, que es luz de también a los toros, además de la feria, y el torero directamente, emergiendo del Guadalquivir, y bueno, con la Torre del Oro, y la maestranza también que aparece. Estos son elementos que van apareciendo una y otra vez en todos los cartelos. El hecho de elegir este era por lo claro que era. Y nos está diciendo precisamente cuáles son las tres fiestas de primavera más importantes, las tres fiestas que hacen de las fiestas de primavera. Semana Santa, Feria y Toreo. El Toreo lo vamos a tocar un poquito más de lado, vamos a hablar simplemente de cuando empieza, la construcción de la propia plaza, de las ferias y vamos a hablar, de dónde viene y demás, y de la Semana Santa sobre todo vamos a hablar del origen y lo que es en la actualidad, ¿vale? Comenzamos con la Semana Santa. Y diré, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué hace este hombre aquí vestido como de pitufo, eh? Pues no es ninguna tontería. La Semana Santa como tal, aunque nace en el siglo XVII, XVI, XVII, tiene un antecedente directo en la época helénica y romana, o sea, en Grecia y Roma. Sobre todo en una zona, en la zona de Asia Menor, Frigia, en toda la zona de conflicto actual, Israel, Turquía, Siria, toda esta zona, había un culto a unos dioses que eran Atis y su madre, que era Cibeles, ¿vale? Que era la madre, la Cibeles era como la madre tierra, ¿no? La generadora, la germinadora. Y Atis era el, era su hijo con Zeus, ¿vale? Y, bueno, sabéis todos que en la mitología romana hay, bueno, relaciones bastante extrañas, ¿no? Pues su madre, además de ser su madre, era su amante, y, bueno, había una mezcla, Zeus, que se contraria por esta relación y emascula a Atis, o sea, le corta los testículos para que os hagáis una idea, se desangra y de la sangre nace un olivo con un olivo y violetas, ¿vale? Nace un olivo y violetas, que, perdona, violetas, no, lirios, me he equivocado, lirios. Atis muere inmediatamente y a los tres días resucita. Y los frigios conmemoran esto en la primera luna de la primavera, con una procesión en la que se lleva a la madre, a Cibeles, en un carro de plata tirado por bestias y a Atis en forma de olivo decorado por lirios. Nos suena un poquito, ¿verdad? Además, todos los que acompañaban esta procesión lo hacían con antorchas encendidas y con una túnica manicata y gorro frío. Una túnica manicata era una túnica corta con una capa también cortita, ¿vale? La manga a la mitad, más o menos hasta aquí, y llevaban este gorro que era un gorro de lana, ¿vale? Que se llama gorro frigio. ¿Por qué nos parece el de los pitufos? Porque los pitufos llevan este gorro justo. O sea, el gorro de los pitufos es una copia del gorro frigio. Esto lo veréis en muchísimas esculturas, Mitra o Atis, que es lo mismo que el gorro maco. Siempre aparece con el gorro frigio y aquí tenéis una imagen también del Museo Británico de una pieza en la que se ve una de estas procesiones con las capas y los gorros frigios, ¿vale? Esto nos suena muchísimo porque realmente de aquí es de donde proviene pues digamos todas las formas de hacer luego la procesión católica, sin tener nada que ver con todos los religiosos. Así que hay mucho, mucho que ver. Y de ahí viene también nuestro primer atuendo de Nazareno. El atuendo de Nazareno proviene, bueno, el capítulo proviene del gorro frigio que luego en época de final del Renacimiento se cubre, se termina de cubrir la cara y se abren agujeros pero nunca lleva el cartón, ¿vale? El cartón que llevamos actualmente proviene ya del siglo XVII y proviene ya de otro lugar, de la propia Inquisición, ¿vale? Todo lo que se ha hablado muchas veces por mucho desconocimiento de qué tiene que ver el grupo clan con la segunda santa, no hay nada que ver, ¿vale? Lo único que tiene que ver es muy lejano en época romana a los libertos que eran aquellos esclavos a los que se les daba libertad, se les colocaba el gorro frigio. Entonces, ahí existe un pequeño nexo de unión entre lo que pudiera ser el cucu clan que va un poco en contra de todo este mundo de... O sea, que realmente ha molido a los negros, a esclavos, etcétera, etcétera, y la utilización del gorro frigio. Pero nada que ver absolutamente con el capigote de la sabana santa. De ahí es el único punto de conexión, ¿vale? Aquí tenemos a Cibeles de Madrid que la conocemos todos, ¿no? Como veis, en un carro de plata, bueno, aquí no es de plata, es de piedra, pero era el carro de plata con ruedas tirado por bestias. Esto no suena de dos cosas, porque aquí se mezclan dos historias. Realmente, si nosotros pensamos en el rocío, al final, los impecados son carros de plata tirados por bestias, igual que aquí. Igual que en todos, las formas religiosas anteriores al renacimiento. O sea, que al final, todas las adonaciones a la tierra vienen generadas por una mujer que se lleva el carro de plata, o bueno, de plata generalmente, y tiradas por bestias. Aquí, no son bestias, sino que son personas las que llevan las procesiones, pero al final es lo mismo. Y el carro de plata tiene muchísimo que decir. De hecho, hay algunas ilustraciones o en talla piedra y tal de las procesiones frígias y la verdad es que prácticamente podría ser una procesión de Semana Santa actual. Cambiamos directamente y nos vamos al siglo XVI. se pierde la costumbre en España, en la Edad Media de las procesiones como tal, el catolicismo se implanta rápidamente en España y en la época del barroco en la que nos hemos situado en Sevilla, la Inquisición tiene un poder muy importante. La Inquisición empieza a generar otro tipo de procesiones, ¿vale? Que eran unas procesiones en las que se llevaba un crucifijo en las que se llevaba a los verdugos y a todos los ajusticiados. Los ajusticiados son estos, ¿vale? Que llevan esta especie de toga que se le llamaba el sanbenito, por eso todavía se dice el dicho aquel de le han puesto el sanbenito y todo aquel que llevaba un sanbenito significaba que iba directo a morir. Por eso se habla de eso, porque al que le colocaban el sanbenito es porque ya lo iban al justiciar. Y se hacían unas procesiones mucho antes del ajusticiamiento. El castillo que os señalé antes en Triana, que es donde está hoy el mercado de Triana, que además se puede visitar, hay parte del castillo todavía, es donde estaba la Inquisición de Sevilla y donde, bueno, estaban las torturas, los encarcelamientos, etc. Y normalmente la procesión de la Inquisición iba desde el castillo de San Jorge, cruzaba el puente de Barcas, todo lo que es la calle Reyes Católico hasta llegar a la Plaza Nueva, que era donde se llevaban a cabo los ajusticiamientos. Plaza Nueva es Plaza San Francisco, ¿vale? Depende de la época. Y la Inquisición empieza a utilizar de nuevo una especie de mitra papal y una especie de capucha que ya se parece mucho a aquella que es el gorro frigio, ya cubierta de telas de algodón, igual que el gorro frigio de lana o algodón, que posteriormente se va haciendo cada vez una lana. Cuando en el siglo XVI empiezan a aparecer las primeras procesiones, ya no directamente relacionadas con la Inquisición, sino con la propia Iglesia, se utiliza este mismo capuchón, pero se utiliza sin cubrir la cara de nuevo, metido por detrás y se le coloca un cartón porque los, digamos, los nazarenos de aquel momento iban dándose latinazos en la espalda. Con lo cual, se le enganchaba el capirote caído y además se manchaba de sangre, con lo cual colocaban el cartón para que quedara dentro. Esto se llamaba procesiones de disciplinantes, ¿vale? Y de aquí viene una cosa también bastante curiosa. Cuando los disciplinantes desfilaban, aquello era un espectáculo dantesco porque realmente iban dándose latinazos y soltando sangre. Latinazos además en los que se colocaban en las fustas se colocaban pequeñas conchas marinas que hacían más daño todavía en la espalda, con lo cual, imagina, para apuntar los pecados. En una época un poquito radical y, claro, iban con la túnica puesta envuelta en el cinturón, o sea, la parte de arriba la llevaban al descubierto y el capilote, pero la túnica se llevaba entera, ¿vale? Esto, creo que lo traigo aquí en otra imagen, sí, lo traigo aquí en otra imagen de un cuadro de goya donde vemos perfectamente estas cartoneras que tuvieron con el torso con el torso totalmente al descubierto y veis la túnica bajada hacia abajo para tener descubierto por completo el torso. ¿Por qué creéis que en las cofradías de Semana Santa nunca hubo mujeres hasta el siglo XX? ¿Tenéis alguna idea? Pues esto tiene la culpa como los disciplinantes desfilaban con el torso al desnudo en esta época era inconcebible totalmente que una mujer desnudara su torso delante de nadie con lo cual estaba prohibido el desfile de mujeres como disciplinantes y las mujeres pues iban con el rosario y la mantilla. De aquí y no de otro lugar viene que las mujeres no procesionaran. Todos aquellos que tienen una concepción de que tradicionalmente la mujer no podía procesionar porque era un designio divino no. O sea que olvidémonos de distinciones que cuando no se podía era aquí y por una cuestión digamos de honor de la mujer en su momento que hoy día no tenía sentido con lo cual no tiene sentido ninguno que todavía hubiera alguna cofradía en la que no pudieran desfilar mujeres. ¿Vale? O sea que fijaros que tontería hace que la historia continúe por una línea.